Habitantes de la comunidad de Santa María llevaron a cabo limpiezas del camino de acceso a esa localidad donde también colocaron letreros de prohibición de cacería de venado e iguanas. Estas actividades fueron encabezadas por el comisario municipal Ramón Reséndiz Moreno quien reconoció la disposición del pueblo para apoyar estas actividades que no solamente beneficia a los pobladores sino también a quienes tienen huertas y encierros de ganado. Participaron también los señores Teodoro Tellez Zavala y Alfredo Moreno Guzmán quienes pertenecen al Comité Comunitario de la VEDA y Cuidado de Especies Protegidas. En entrevista por separado los señores Félix Radilla, Zenón Radilla Lino y Alfonso Perdomo dieron su opinión sobre estos trabajos. Amigos los invitamos a que nos ayuden a cooperar para que cuidemos la VEDA que pusimos aquí en Santa María ya ves que fue un acuerdo que hicimos entre todos los ejidatarios la gente que viene de afuera del municipio por favor hay que respetar. Como ven ya pusimos algunos letreros con el Comité de la VEDA aquí con Don Teodoro Tellez y también los invitamos para que no tiren basura pues ahorita que venimos chaponando la carretera nos encontramos con mucha basura en el camino. Por favor Santa María los recibe con los brazos abiertos a todo el que quiera venir el arroyo está muy bonito para que se vengan a bañar, a disfrutar un día de campo tenemos buenas montañas, bellas cascadas pero por favor yo los invito a participar para que nos ayuden pues a cuidar también el camino las personas que tienen sus parcelas aquí en la orilla de la carretera ya chaponamos ahora ayúdennos a fumigar para que no salga el paso otra vez yo los invito verdad para que participemos todos todos unidos vamos a lograr un pueblo mejor. No pues está bien, la participación de la gente pues estuvo al camino le hace falta muchísima atención de parte de los gobiernos más que nada. Pues yo lo creo muy necesario porque el camino debe estar limpio libre de tener una visión para que no haya accidentes porque un camino limpio es un camino seguro ya que una vaca cualquier animal se puede mirar en el camino y pues el accidente pues ya se evita ¿no? Entonces necesitaríamos que el gobierno también nos apoyara para hacer una limpieza porque cuando se trata de que nosotros damos algún reporte del camino luego nos dicen que es un camino federal pero si es un camino federal ¿por qué no nos apoyan? Y ya pasando a otro tema pues también me gustaría que la basura no se tirara en los caminos yo afortunadamente tuve la oportunidad de visitar los Estados Unidos allá no se tira una basura y aquí lo que pasa que la carretera es un basurero aquí vienes en tu carro llegas y tiras tu basura órale al camino y entonces eso lo debemos de evitar toda la persona que fue a los Estados Unidos debemos de enseñarle a los que no han ido a los que no han tenido esa fortuna y enseñarles de que la basura se debe de tirar en el bote de basura para que nosotros tengamos un camino seguro limpio y bonito cuando nos visiten digan mira Santa María es un ejemplo para las demás comunidades como todos ustedes pueden darse cuenta de la limpieza que hacemos aquí en la carretera de aquí de Santa María municipio de Tecua de Galena es algo muy importante ya que nosotros somos habitantes de esta comunidad y pues tenemos que tener esta carretera lo mejor que se pueda para nosotros debemos de mantener la carretera limpia los arroyos limpios y por ejemplo en cuanto a lo que respecta a todo lo que es la cazaría de las iguanas los arroyos esperemos que con toda con la convocatoria que hace el señor Ramón Resendi pues ahora sí que toda la gente sea lo más humanamente respetuosa esperemos que sí sean respetuosas con nosotros CN6 Noticias de lunes a viernes 8 de la noche